Música Buenas jornadas y noches amigos, bienvenidos niños, actividades aquí en Santiago de Templo, Julián Borgo, saludos, ¿cómo has ganado hoy? Igualmente, ¿cómo le va? Pero no nos veíamos desde diciembre, creo que nos va a ir. Concentro y agradecí a la municipalidad de Santiago de Templo por la invitación. Aparte es una fecha muy linda, estamos con todas las niñas, siempre se suman y fue una noche muy linda. Una noche muy linda, con un festejo muy importante, una carrera con el año que ha salido ascendiendo, Julián. Mucho trabajo, gracias a Dios no lo hemos parado, lo hemos parado mucho y eso está bueno. Como estamos ya empezando la etapa de que empiezan todos los shows, luego el año, a partir de septiembre. Sin embargo, no siempre lo hemos venido trabajando todo el año. Porque entonces, bueno, vimos por ahí también una liberación de compromiso, ¿no? De Buenos Aires, de LF, de esas cosas que te han permitido trabajar libremente, ¿no? Sí, no sé que el otro día María Rosa hablaba por teléfono con Gustavo Revenzani, algo que me quedó. Porque, bueno, el ganador, la inspiración me saludó por Cantar. Y, bueno, nos contaba que tenía un poco de trabajo y todo demás. O sea, y, bueno, yo me había quedado triste porque no había salido ganador. Y, bueno, ahí me di cuenta que ganar o no ganar depende de trabajar o no, depende de otras cosas. Y, bueno, o sea, me lamentaba, nos lamentábamos por él porque, bueno, capaz que es la época del año y todo lo demás. Había poco trabajo, pero, este, por otro lado, nosotros nos dejó tranquilos saber que, este, siempre podemos contar con la gente con la que seguimos trabajando. Y que seguimos trabajando durante todo el año. Y eso está bueno porque nos da mucho aliento, ¿no? ¿Ya hay algunos planes para los que es la temporada verandera? Te digo, porque por ahí se comienza a definir, ya en esta época del año, espectáculos, eventos. ¿Está muy de moda, por ejemplo, el tema de los teatros? Sí, estamos, bueno, lo que sea, porque los festivales más grandes son los que organizan con tiempo. Hemos hecho el contacto con Jesús María todos los años. Y, bueno, está la posibilidad de Conquín este año. Y, bueno, ya hay más todos los festivales que están alrededor también. Así que, bueno, en cuanto a los festivales se ha visto eso. Y yo tenía la idea de hablar con un productario mucho, hacer una temporada con, en algún teatro, revista. Y eso, algo que siempre quise hacer y lo estamos viendo, evaluando, a ver con quién podemos hacer contacto. Porque no es que decís, bueno, vale, quiero cantar y no, tenés que tener algún contacto fuerte. Así que, esa es la idea. Es la idea por ahora. Pero lo queremos hacer ahora, en esta época del año, porque en esta época del año, donde ya más o menos se está viendo qué van a hacer en la temporada. ¿Se comienza a definir si van a hacer las obras? Claro, sin embargo, en las obras del teatro lo que se hace de la música es, mira, se hace la actuación, lo que es, sí, parte del número de la obra. Y en medio se invita a un cantante que hace dos o tres canciones. Así que no influiría mucho en el libreto. Pero, pero por eso nosotros, igual, de todos modos queremos vivirlo con tiempo. A ver, no sé, con la balleta, con alguien, los que están ahí trabajando con las productoras de la temporada, a ver qué sale. A ver, con este desafío, el último batería es tuyo, ¿cómo lo has notado con una persona a la gente? Todavía no hemos hecho ninguna campaña, estamos esperando el contexto de Cadena 3. Nosotros, como siempre te digo, estamos esperando que, salió medio tarde el disco en sí, pero no queríamos hacer ninguna producción de lanzamiento. En la época que salió, salió en mayo, por ahí, el disco nos entregaron. No es una época donde se hacen presentaciones de disco, nada, así que queríamos hacer la presentación más al fin de año. Y estamos esperando también la contestación de la gente de Cadena 3, que queremos ver ahí, aquí, a Rumi de la Mópara 3, que nos ayudan a promover el disco. Es un medio grande, importante, entonces, se va a ayudar a que la gente conozca las canciones nuevas, porque no son canciones conocidas, son canciones nuestras, y es un desafío también poder hacer que las canciones. Bueno, bueno, estamos ahí, empezando la noche, siempre es un gusto de saludar con vos, con tu gente, con el cariño de toda la gente de la Rodito Ciudad, y nuestro mensaje de Rodito para con vos, y ustedes saben que tener la puerta de abierta de nuestros medios. Bueno, amigo, gracias a vos por estar siempre, saludos a toda la gente de la Robelita, estuvimos cerquita de la otra vez ahí, a la Torrilla, así que saludos para ustedes y a la Torrilla, esperemos poder visitarnos prontito. Bajalás, hermano, un abrazo. Gracias, hermano, feliz año para todos, te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!